¿Qué es la nueva edición de la Semana de la Internacionalización? Esta nueva edición de la Semana de la Internacionalización tiene algunas particularidades. Continuamos con las actividades tradicionales que teníamos en el comedor, el stand para promocionar las convocatorias, pero hemos generado algunas actividades que se pueden llamar a distancia o más digitalizadas para que puedan participar todas las personas que tengan interés en conocer qué es lo que hacemos en la Universidad Nacional de Villa María en este proceso de internacionalización de nuestra casa. Tenemos también la presencia en las sedes, estamos con el stand en la sede Córdoba, en la sede San Francisco, en la sede Villa del Rosario, en donde tenemos una promoción de todas las actividades que se pueden hacer. Así que invitamos a todos, a todos los docentes, a todos los investigadores que también se lleguen al stand y se lleguen a nuestra sede, tanto aquí en la oficina que tenemos en el campus, como en Chile 253, a efectos de que puedan conocer cómo pueden trabajar de manera conjunta en este proceso de internacionalización, cómo podemos generar actividades que transversalicen todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y también la investigación, generando fundamentalmente redes, es decir, poder generar clases que se den en nuestra casa y puedan ser vistas en otras universidades a lo largo del continente y viceversa. Esto está a disposición de todos los docentes e investigadores que quieran realizar una actividad de estas características. Si uno se pone a pensar, la movilidad es uno de los aspectos más tradicionales que tiene el proceso de internacionalización y que en nuestra casa lo venimos desarrollando desde hace bastante tiempo, hace varios años. Consolidado esto, viene el gran desafío de generar otras instancias. Como digo, de generar aquellas instancias también de titulaciones internacionales. Uno de los desafíos de la Secretaría para el nuevo periodo de gestión será este, justamente trabajar en carreras de doble titulación, trabajar en carreras que tengan un proceso de internacionalización muy fuerte y por sobre todas las cosas, generar un proceso de internacionalización en casa consolidado en lo que son las carreras de grado. Poder generar un proceso de internacionalización que involucre a mayor parte de la comunidad universitaria, la mayor parte de la comunidad universitaria posible, no solo aquella que pueda tener una oportunidad de movilidad. Gracias. 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 Gracias.